A todos nos atraen personas que son misteriosas, diferentes y simétricas. Las principales características que atraen a personas sin importar el sexo son, misterio. Hace que sintamos curiosidad, y que queramos saber más. Es como el factor sorpresa a la hora de aumentar el efecto de las recompensas, sabes que puede haber algo muy bueno detrás, pero no sabes cuando lo conseguirás o si lo conseguirás siquiera y eso te atrae. Te recuerda a un juego. Diferencia. Esto viene más por cómo funciona la respuesta inmune. Por suerte nuestro cuerpo funciona de forma que tenemos casi un número infinito de combinaciones de anticuerpos que podemos crear para combatir infecciones. Pero al final solo es casi infinito, por lo que cuanta más diferencia a nivel genético incorporemos más probable será que nuestros descendientes sobrevivan. Lo fuerte que sea este factor se podría saber tan pronto como desde el punto en que os besáis. Simetria. Un cuerpo simétrico está asociado con un cuerpo sano. Antes la probabilidad de que alguna enfermedad nos deformase era bastante alta, por lo que un cuerpo simétrico indicaba que se tiene un buen sistema inmune y que por lo tanto debería ayudar a nuestra descendencia. Aunque también hay patologías que se aprovechan de eso para poder transmitirse, sobre todo las de transmisión sexual, no afectan visualmente hasta que de repente matan a la persona. Esperamos que haya disfrutado de nuestro resumen, y le recordamos que puede leer el resto del resumen y miles de resúmenes de los mejores libros de más de 29 temáticas diferentes si sigue los links en la descripción.